No sólo para los artistas, para todos en general. Estos tips son para todos aquellos que aman el movimiento, que quieren activarse en las mañanas, pueden hacerlo en su casa, en su oficina, en cualquier lugar donde estén. El cuerpo es un arma poderosa y hace parte fundamental de nuestra vida, así que estar muy atentos del cuerpo. Y yo quiero dejarles unas herramientas que ustedes pueden usar en cualquier momento del día. Vamos a comenzar siendo muy conscientes de lo que pasa con mi cuerpo, de cómo me estoy sintiendo, de la respiración y de la presencia total del cuerpo. Para los artistas es absolutamente importante esa conciencia corporal, por eso la trabajamos tanto. Entonces pueden empezar buscando un espacio cómodo donde puedan respirar, donde haya muy buena luz también, que esto también atrae una energía totalmente diferente. Van a ser muy conscientes de lo que hacen con su cabeza, adelante, atrás, adelante. También pueden buscar movimientos circulares, relajando. Hombros, espalda de un lado hacia el otro. Luego vamos a pensar en los hombros, movimientos circulares hacia atrás. Podemos involucrar también los codos, los brazos. Y desde ese lugar vamos activando el centro de nuestro cuerpo, las costillas, contracción, relics y relajan. Dos, tres. Ustedes van a ir mirando de acuerdo a su resistencia y entrenamiento cuántas repeticiones pueden hacer. Y lento vamos a pensar en envolver la cabeza, vértebra por vértebra, hasta el punto donde cada uno pueda llegar. Alargo la espalda nuevamente. Quienes se animen pueden también elevar los brazos e ir desde una proyección. Para subir, relajar, rodillas, subo lento, vértebra por vértebra, dibujo con mi brazo derecho, izquierdo, al costado. Respiro y busco una curva, recupero, cambio al otro lado, crece la espalda, curva, contracción, recupero. Buscamos el eje, pierna de base muy firme, pierna arriba. Eso nos va a ayudar un montón en el equilibrio. La resistencia también, la conciencia de dónde está el peso de mi cuerpo. Sin bajar la pierna vamos a llevarla atrás, hasta donde cada uno pueda, alargando la espalda. Siempre creciendo, eso es. Y cambiamos de pierna, una vez más. La pierna de base súper estirada, mucha conciencia del peso del cuerpo. Voy a tratar de no caerme, no perder el equilibrio. Atrás, alargo la espalda, hombros alineados. Activo el cuerpo. Y lento, busco el centro, respiro, relajo. Y ya están súper listos para comenzar o terminar el día.